...del avión presidencial anunció que se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que lo rente para viajes privados y así se puedan costear los gastos de su mantenimiento. Es decir, ahora se podrá rentar para eventos como por ejemplo bodas, 15 años, cumpleaños o incluso viajes de empresas. Escuchemos la explicación del presidente. Para que puedan rentarlo y que se utilice, para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Pero ya tomamos esa decisión. Si alguien quiere, porque se va a casar, ya lo pensó bien, y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, claro que tienen que hacer viajes largos, a Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum. Si quieren casar allá o 15 años o cumpleaños o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, pues lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos. El presidente también habló sobre la división de tareas que habrá entre los aeropuertos de la zona metropolitana del Valle de México. Explicó que el Felipe Ángeles tendrá, por ejemplo, muchas más rutas de carga. Escuchemos parte de su explicación. Por su ubicación va a ser muy utilizado para el transporte de carga. Ya está muy transitado para carga, porque tiene el ferrocarril y tiene una ubicación estratégica para la carga. Y para el pasaje, pues, ya hay vialidades y van a mejorarse las vialidades. De modo que... También habló respecto a las obras del Tren Maya. El presidente dijo que hasta el momento no hay problema...